flujo vehicular en la carretera que conduce a Villarriba, Arenoso, una zona muy transitada porque sirve como vía para conectar con la autovía del nordeste y la zona turística de Samaná y las terrenas, pero hay poco flujo vehicular en esa zona. Vamos a ver los detalles con nuestro compañero Ramón Hernández. Así es, muchísimas gracias. Continuamos en esta cobertura total de Telenor Semana Santa 2024, formación y previsión de costa a costa. En esta ocasión me encuentro en el cruce del abanico de Villarriba, municipio de esta provincia de Duarte y como podemos ver en las imágenes el tránsito durante la tarde de este viernes santo ha sido un poquito nulo debido que en el día de ayer y antes de ayer las personas optaron por desplazarse hacia las diferentes zonas costeras y como pueden ver ahí la tarde de este viernes señores ha sido un tránsito totalmente nulo comparado con el día de ayer. Aquí me encuentro con miembros de la Defensa Civil, como también de la Cruz Roja, miembros de la Policía Municipal, como también agentes que me llaman por favor, agentes de la Policía Nacional ha apostado en este puesto de socorro para prevenir de que ocurra, que no ocurra ningún tipo de hecho lamentable. El nombre es suyo, hermano. Orlando Francisco Tabarro. Orlando, cuéntenos, durante la tarde ya de este viernes santo, ¿cómo ha sido? ¿Qué ha transcurrido por acá el tránsito? ¿Se ha visto más personas desplazándose desde ayer hasta hoy? Bueno, hoy mismo la desplazación de la persona ha sido poca. Ha sido algo prudente, poco tránsito, porque parece que la gente se transportaron ayer hacia donde iban a su destino, pero hoy la cosa ha sido bien calmada, no ha visto mucho tránsito. No se ha presentado ningún tipo de novedad por acá, ningún deslizamiento de vehículo, de motor, ninguna persona herida por accidente. Hasta el momento todo se ha mantenido como nosotros, digamos, 5-5, no ha pasado nada, todo calmado, todo bien, gracias a Dios. ¿Cuántos miembros? Vemos que está la participación de la defensa civil, policía municipal, policía nacional, ¿cuántos miembros hay acá apostados? Entre todas las instituciones tenemos alrededor de 60 miembros de personas que están trabajando justamente todos juntos. ¿Desde cuándo ustedes inician el operativo y hasta qué hora concluyen? Comenzamos desde las 8 de la mañana a la ser de la tarde. Bien, señores, ahí estuvimos escuchando al encargado de puesto de socorro aquí en el abanico de Villarriba, el cual ha manifestado que no se ha presentado ningún tipo de novedad desde el inicio de este asueto de la Semana Mayor que inició ayer jueves a partir de las dos de la tarde. En un reporte especial para el menor Semana Santa 2024, formación y prevención de costa a costa, en cámaras, en mail, un servidor Ramón Hernández, retorno con ustedes. Muchísimas gracias a Ramón Hernández, en este momento conectamos en Nagua con Yadilca Espinal.